¿Y Lucineo? Siempre se siente mejor, ¿no? ¿Te quieres bajar o qué? Soy Meg, él es Don Quijote, somos de Estados Unidos, pero ahora estamos viviendo en Madrid y estamos en cuarentena. Sé que tengo mucha suerte de poder quedarme en casa y me quiero quedar en casa, pero como una extrovertida, pues claro que empiezo a comerme la cabeza pensando en cómo están las cosas pero con los días me he dado cuenta de que estoy viviendo con un verdadero campeón de cuarentena, el señor Don Quijote, que lo vive mejor que nadie. De hecho, creo que lo está disfrutando. ¿A que sí? He aprendido seis cosas de Oti de no sólo como aguantar la cuarentena, sino triunfar y disfrutar de la cuarentena. Número 6. Encuentra aventura. Don Quijote, como su tocayo con los molinos de viento, encuentra nuevas batallas con las cortinas de baño. Y yo, pues me pongo el reto de hacer las mejores galletas de mi vida. Y si tengo que probar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis recetas, pues me la pruebo. Número 5. Pues a continuación de número 6, si estoy comiendo todas esas galletas, hay que hacer un poco de ejercicio. A nosotros nos gusta el yoga. Y Don Quijote en particular es afeccionado al boxeo. Número 4. No pasa nada si comer es lo más divertido de tu tía. Le pasa muchas veces a Don Quijote y nunca se queja. De hecho, todos los días flipa por su comidita blanda. ¿Tiene hambre? ¡No me digas! Número 3. Aunque no salgas de casa, límpiate bien. Te sentirás mejor. Número 2. ¡Juega! A nosotros nos gusta el pilla-pilla. Hay videojuegos, apps, baile… Seguro que encuentras algo. Y número 1, lo más importante, no olvides de mostrar a tus seres queridos que los quieres. Oti da masajes a su querida Dulcinea y yo llamo a mis padres por videollamada. Siempre, después, me siento mejor. Y creo que ellos también. Espero que te hayan gustado las lecciones que he aprendido de Don Quijote, que te hayan servido para algo o al menos te hayan hecho reír un poco. Si te ha gustado, por favor, déjame el pulgar hacia arriba que ayuda mucho con el crecimiento del canal. Si no lo has hecho, dale a la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.